¡Hola! Me llamo Sole Aragonés y hoy os traigo un sorteo muy especial, el sorteo navideño con tres cajas literarias. He decidido hacer este sorteo porque ya han llegado los 350 seguidores en Facebook, he recibido más de 10.000 visitas en el blog y bueno, me gustaría agradeceros de corazón lo que habéis hecho por mí, haber cumplido mi sueño gracias a vosotros por leer mis libros, por dar vuestras opiniones, vuestro entusiasmo y por eso os quería agradecer con este pedazo de sorteo. Os voy a contar qué es lo que contiene cada caja literaria. Habrá tres ganadores y cada uno se llevará una caja. Bueno, primero mis libros, con compañeros escritores también independientes aquí detrás. Bueno, La Maldición del Tiempo, el primer libro de la trilogía del tiempo. Os voy a enseñar también cómo es por dentro cada uno, con sus ilustraciones, que me gusta dejarlo todo bonito. Con su reloj al lado, al igual que Marías del Tiempo, el segundo libro de la trilogía. También tiene su reloj al lado y por supuesto el barquito y el mapa de Marías del Tiempo, que lo hice yo, todo completito. También tiene la ilustración de una sirena. Me cuesta encontrarla aquí. Con su contraportada del barco, que me encanta. Me encanta. Y Sueños de Camila y Biel, que no tienen nada que ver con la trilogía del tiempo. Es un libro independiente, de cocina, romántico. Como podéis ver con su recetario, recetario Nerea, de la protagonista. Así sería por dentro. Cada ganador podrá elegir uno de los tres libros. Solo uno, ¿eh? No los tres, que yo no llego a tanto. No puedo más. En fin. ¿Qué más tiene la caja literaria? Tiene un post-it. Cada uno tendrá un post-it para escribir y pegarlo donde quiera, en los libros, donde sea. Un marcador de colores. El ganador que antes contacte conmigo o pedirá el color que quiera, ya el resto, pues, el color que le toque. Son muy monos, de monstruitos. Me parece algo más de Halloween. Los marcapáginas, especiales cada uno para cada libro. Por ejemplo, el marcapáginas de caballito. Es para La maldición del tiempo, aunque no tenga nada que ver el caballo con ese libro. Y después, marías del tiempo, por supuesto, con una sirena. Con la sirenita. Como podéis ver, la sirena. Y sueños de cambio de miel, con la pluma. Por supuesto, acorde al ángel que sale en el libro. El marcador de pluma, como podéis ver. No os preocupéis, si repetís y me pedís varios ganadores el mismo libro, no pasa nada. Porque tengo marcapáginas de sobra. Compré muchos. Están repetidos y no hay problema. Si me pedís varios del mismo, lo vais a recibir igualmente. Después, los posadasos. Súper, súper monos. Súper cucos. De gatito. De rana. Y de oso panda. Cada ganador se llevará uno, por supuesto. Son flexibles, de silicona. Para poner la tacita encima. Un ejemplo, la taza que me regalaron. Un detalle, me encanta. Y eso para una taza de café, de té o lo que toméis mientras leéis. Como veis, todo completito. Para una buena lectura. Y el regalo estrella, que es el colgante, réplica, del tercer libro de la trilogía del tiempo. Batallas del tiempo que todavía no ha salido. Veis el colgante. Lo llevo yo también puesto. Lo que pasa es que se me oculta. Y es... Se me va bajando. Y no se ve. Más o menos así. Podéis verlo. Como queda. Los dos son de color azul, pero hay de varios... Mi perra. Que quiere chupar cámara. Ya está. Hay de varios colores. Podéis elegir el que queráis. También tienen motitas de colores diferentes. Le damos el toque mágico. Y... Finalmente una tarjeta navideña de gatito super cuco, super mono. Para cada ganador. Todo completo. Una caja literaria muy completa. Y muy mola. Anda, Mica. ¿Quieres saludar? En fin. Espero que os guste mucho el sorteo. Y... Y os animéis a participar. Y bueno. Mucha suerte. Gracias por todo. Adiós.